La brasilera ámbula dice ser una leona que sacó adelante a sus hijos sola y responde al hecho de que supuestamente vieron a sus hijos fumando. Aquí está. Bueno, es que tenemos que ser leonas en todo, ¿verdad, amigas? En todo, porque si no, aquí se nos van a echar. Ahora también sacamos un paparazzi de uno de tus hijos fumando afuera del teatro. No, 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 mis hijos están en mucho deporte, están entrenando muchísimo. Les acabo de, me siento muy... Oigan, me siento mal, es que lo tengo aquí en el ojo. Me siento muy... Con cuidado. Les cuento que les acabo de... ¡Mandarlas paparazzi, Araceli! ¡Dejúenla a contestar! Oigan, 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 me van a caer, por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡Tanquilo! ¡Ya! 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 ¡Cuidado! ¡Ya! ¿Están bien, entonces? Oigan, les acabo de comprar, le ponen... Espérenme, espérenme. Les acabo de poner un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box. Porque ya, 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 cuando los agarren ya... ¡Qué fina! Les acabo de poner un gimnasio en casa. Sí, para que entrenen. Yo escuchaba eso y le digo, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, cuidado, 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 pobrecito. Espérenme, espérenme. Esa es la parte difícil que ella siempre protege a sus hijos por esa misma razón. Porque cualquier cosa que hagan los hijos siempre repercute. Y ellos no son figuras públicas por el hecho de que sus papás lo sean. Pero también si fuman, ¿a quién le importa? O sea, que tiene que ser en toda su familia, en sus cosas. O sea, de verdad. Hay que dejar al otro vivir. Así es. Me conocen, soy una persona... Siempre me gusta dar la cara, aunque estemos aquí atrás de... Parece que estoy en la cárcel. Estar en armonía y tratando siempre de que todo esté de la mejor manera posible, ¿no? Pero que no hay en armonía y eso que ni qué. Pero mira, es que ¿sabes qué pasa? Que han sido complicados los acuerdos. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos nuestros tiempos. Ha sido difícil. El año pasado fue un año donde se dijeron muchas cosas. Pero realmente les puedo decir que siempre... Bueno, soy una... Ustedes me conocen, soy una persona... Siempre me gusta dar la cara. Aunque estemos aquí atrás de... Parece que estoy en la cárcel. Mi pati, Bella y Pedrito van a decir que estoy en la cárcel. Aquí estoy con la mousse, miren, con la mousse. Pero es que si salgo me pega... Sí, corro, corro. Si salgo me pega el aire. Y bueno, nada. Ya platicaremos con más tranquilidad de eso. Pero lo único que les puedo decir es que estoy tratando de disfrutar muchísimo... Bueno, más bien disfrutando muchísimo mi teatro. Esta nueva temporada que para mí me reconforta el alma por lo de mi mamá y de mi papá. Entonces, en ningún momento estoy pensando en ninguna... Es un lugar negativo, ¿saben? Todo es a sumar. Yo siempre deseo mucho éxito a las gentes que forman parte de mi familia, hablando de mis hijos. La parte que a ellos les corresponde por el lado de su papá. Qué bendición, qué alegría que haya mucho éxito. Qué alegría que haya éxito de este lado porque ellos... Lo platicamos mucho los tres. Decimos que... Yo les digo, oigan, qué bendición. Siéntanse muy orgullosos de sus papás. Y ellos están muy orgullosos. Entonces, así es, de los dos, claro. Siempre, pero siempre, mi reina. Porque es una bendición ver todas las cosas bonitas. Es una... Es algo muy lindo para ellos. Imagínate ver las dos partes de sus papás. Es algo que a mí me da mucho gusto. ¿Has estado en terapia, Araceli? En... Imagínate que no y debería, ¿verdad? Debería, muchachos. Le voy a decir a Claudita, mi hermosa amiga terapeuta. Le decía, oye, dame ya unas... Es que saben que estuve ensayando con la santanera porque ya vamos a hacer fechas. Vamos a estar cantando también. Entonces, nos pusimos a ensayar. Ahí les voy a subir videos que ni he tenido tiempo. Pero estuvimos ensayando esta semana. Y también con el baile y haciendo muchas cosas, cuidándome y pues trabajando mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.